La Premio Nobel de la Paz y líder de la oposición en Birmania, Aung San Suu Kyi, incluyó en su gira por Europa una parada en el Vaticano. Allí se reunió con Francisco, que la considera un símbolo de la búsqueda no violenta de democracia y paz. Durante los 20 minutos que duró el encuentro, el Papa hizo patente su admiración por la histórica activista de Birmania. Hablaron sobre cómo el diálogo y el entendimiento mejoran la vida de las personas. Más en concreto, Francisco también le dijo que reza por Birmania. Según el Vaticano, el Papa admira y comparte el compromiso de Suu Kyi con la no violencia y la reunión es resultado de esa admiración. Después de la audiencia, Suu Kyi presentó al Papa a las personas que viajan con ella. Francisco les regaló medallones de su pontificado. La Iglesia Católica en Birmania ha reclamado activamente reformas que ayuden a los más pobres de la sociedad, sin atender a diferencias étnicas o religiosas. Un reclamo que Francisco recogió en la reunión. Para el Papa, el diálogo entre religiones juega un papel decisivo en el progreso de Birmania.